No sabemos que lo recibe y que en nuestra casa es una novia aquí Y si toca así es porque está sordo de un lado y le pega bien feo como si no oyera con el otro Pero no oye de verdad Para que no se asuste En la guitarra tenemos a César que tocaba conmigo en Skull Crusher Skull Crusher espero que alguien lo haya conocido Y que toca ahora en All Steel Y antes tocó en Shad Esa pincha altura es de tanto coger nomos Ya me dio 2 metros 4 Si sigue cogiendo nomos va a llegar al techo Y yo pues bueno un gusto estar frente a ustedes es un honor Soy el Ruso Talavera Muchas gracias por habernos invitado Los amamos a Tío y a Chile Aquí me he puesto unas pedas de las mejores de mi vida De las mejores de este año Y vamos a darle con todo esto a nuestro amónimo Y esta es nuestra última rola Nosotros somos Oversteel Y esto es Magneto Esto es ¡Holver! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡Holver! 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 ¡Gracias! 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 Espero las estén pasando con madre Espero mañana se mame y espero nos conozcan y cuando volvamos a venir con gusto echarnos una chévere con todos ustedes salud, nosotros somos Oversteel